Ahora, Laboral Cucha ha integrado la red de ventas de seguros con toda su experiencia en la propia entidad. Dedicamos una media hora, 40 minutos a explicar con detalle las coberturas. En otra entidad, la persona que te atiende, además de seguros, venderá otra serie de productos. Yo te voy a atender porque soy especialista en seguros y solo vendo seguros. Si algo nos diferencia del resto es la claridad, la transparencia, el saber de los seguros. Digamos el valor del intangible, de esa seguridad, de poder dormir tranquilo. Todos los bancos venden seguros. Nosotros te los explicamos y gestionamos de principio a fin. Laboral Cucha. Hay otra forma.